¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, os voy a enseñar 15 combinaciones de cuchillos y guantes por menos de 250 dólares. Así que ¡vamos al lío! Y por cierto, al final del vídeo de sorpresa, en este caso, chicos y chicas, unos cuchillos que me encantan. Los guantes, oye, por 60 dólares no está nada mal y la combinación yo creo que está muy guapa. Por cierto, combinaciones de Game Street, Gregory, les he echado un vistazo y yo creo que aciertan bastante. Los Emerald, muy, muy baratos, también bastante top por ese precio, igual que los Forest Specialist, que están guay. Cuchillo barato, que mole, que no sea un navaja, este Paracord está súper, súper top. Cuchillos que acaban de salir, ¿no? Cuchillos que la gente a lo mejor no está tan acostumbrada. A ver, como este Survival Knight, en este caso, en bastante buen estado por 90 dolaritos. Y el Bowie está alrededor de 100 pavos en vanilla, que yo he flipado. Y aquí estos guantes, es decir, que no son mis favoritos. Los Motoglobs, que ahora iremos viendo poquito a poquito cómo se va aumentando el precio. Por cierto, ese Classic Knife también, que recuerda muchísimo a la época de 1.6. En este caso, si nos queremos estirar un poquito con un Flipknife, 105 dólares este Boreal. Y también, los guantes esos que son de venda, le quedan súper top. Los Tiger Tooth, a lo mejor están un pelín más caros, creo recordar. Eso sí, los guantes estos... ¡Ah! 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 Ya depende de gustos, ¿no? Pero el cuchillo está muy, muy top. Las Tagas, que por cierto, están bastante infravaloradas desde mi punto de vista. Luego tenemos ese Bowie también ultravioleta, que está muy top. El problema de ese cuchillo es el estado, ¿vale? Porque se nota muchísimo el desgaste. Luego tenemos un Falcon, que solo va por brillo, así que perfecto. Con unos guantes rojitos, muy, muy top. Ahora tenemos el navaja. Personalmente, voy a ser totalmente honesto. No es mi estilo de cuchillo favorito. Prefiero un Paracorn, un Survivor o un Flipknife. Y los guantes están bastante tops. Y de nuevo, vamos al estileto. Que aquí te tienes que rascar un poquito más el cuchillo. Pero yo creo que de los nuevos es el mejor cuchillo junto al talón. Aquí tenemos un Goodknife Lore. El problema de estas skins es que, como veis, se nota muchísimo el desgaste. Así que yo prefiero que se vea bien a tener una skin cara y que el desgaste la fastidie. No sé si me explico. Tenemos este cazador Brightwater, que con los guantes queda muy bien. Gana mucho el Brightwater con estos guantes, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Y aquí ya, evidentemente, nos vamos en terrenos muy caros con este Bayonetta Urban Masked. Pero que con esos guantes queda bastante guay. Y ahora, chicos y chicas, lo que quiero enseñaros son cuchillos que probablemente salgan en siguientes cajas. Como sabéis de los nuevos cuchillos, hay muchas skins que aún no han salido, ¿vale? Como, por ejemplo, en el Ursus, el Lore. Pues en este caso, chicos y chicas, tampoco ha salido un talón Gamma Doppler. Y estos cuchillos van a existir, ¿sí o sí? En este caso, en la fase Esmeralda. Luego veremos otras fases. Pero que sepáis que estos cuchillos se verán en el juego. Tenemos el Freehand. Tengo sentimientos encontrados yo con el Freehand, la verdad. A veces me gusta comer el Bayonetta y otras veces no es tanto. Luego tenemos en el Paracord la fase Doppler. 1, 2, 3, 4, Rubí y el Zafiro. Ojalá salga porque el Paracord yo creo que ganaría bastante. Fijaros este Nomad. Gamma Doppler fase 1, chicos. Qué bestialidad cómo se ve el fase 1 en este juego, ¿eh? Y el fase 2 ya ni te cuento. Luego tenemos el Talon Autotronic. Como digo, no es de mi cuchillo favorito. Va por brillo. Si lo tienes en bastante gastado, se apaga muchísimo el cuchillo. Y este Skeleton Damaskus Steel. Una skin que nos suele gustar mucho, pero que yo creo que queda muy, muy top en el esqueletón. También un cuchillo infravalorado desde mi punto de vista. Tenemos el Classic Knife Black Laminate. Verlo así de bien va a ser tremendamente complicado porque Factory New es muy, muy difícil de conseguir. Igual que el Ultravioleta, tío. Estos dos cuchillos se están viendo bastante mejor de lo que os encontraríais in-game. Menos hay que reconocerlo. Y bueno, joder, Survival Ruby. Hay para... Ah, no. Crimson Web es el... Los guantes, pero en Ruby, tío. ¡Guau! Qué puta pasada. Gamma Doppler fase 4, estileto, tío. El estileto tengo unas ganas de pillarlo. Gamma Doppler, al igual que el Talon, tío. Yo creo que son dos cuchillos muy, muy top. Y luego tenemos el Skeleton Knife. En este caso, Doppler. Ojalá salga Ruby, ojalá salga Zafiro. Será muy raro, eso sí, ver Gamma Doppler y Doppler en una misma caja. Si eso existiera, esa caja va a costar un pastizal. Porque, claro, si te toca las Esmeraldas, Ruby y Zafiro, imaginaros, ¿no? Todo en una caja. Para mí es imposible que llegue, pero bueno, ya sabemos cómo es cuál ve. Luego tenemos un cuchillo más humilde, como este Ruskoat. Y este Tiger Tooth, guau, tío. Tiger Tooth también una de las mejores skins del juego, sin lugar a dudas. Para mí, de todo el juego, top 5, top 6, sin lugar a dudas. Tenemos el Talon Brightwater. Como digo, este cuchillo, esta skin, gana muchísimo si tienes unos guantes que combinen, ¿eh? Si no, queda raro las cosas como son. Y el Nomad fase 4, ¿qué os parece? De mi punto de vista, el fase 4 es el que menos me gusta porque se ve muy, muy oscuro. Y por último, y con esto acabamos, el Skeleton Doppler Black Pearl. Que el Black Pearl, por cierto, se ve bastante mejor en Counter Strike 2 que en CSGO. Y es, por si no lo sabéis, la categoría de cuchillo más difícil de conseguir de todo el juego. A pesar que el precio diga lo contrario. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Y como siempre, esperando de corazón que os haya gustado el vídeo. Si tenéis combinaciones que recomendéis a precio barato, por favor, dejádmelo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, remete al botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.